bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en residencial palomo en la colonia laico en san salvador casa en esquina de dos plantas la propiedad tiene cochera cerrada con capacidad para tres vehículos jardín sala comedor estudio cocina con parte baño social área de servicio completo jardín interno en la segunda planta tiene sala familiar tres habitaciones con aire acondicionado todas con closet habitación principal con baño privado las otras dos habitaciones con baño compartido el precio de venta es de 235 mil dólares para más información al más 503 78 99 26 50 y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.